La columna, valor de los valores de la verdad, está en, escúchame bien, está en la iglesia, en lo que representan a la iglesia, nosotros, pastores, líderes, profetas, todo aquel que está sirviendo la obra de Dios, si la columna es esta, columna es la piedra, es todo esto, la roca aquí es esta, esta es columna de la verdad, si esto, Timoteo, está mal, Timoteo, porque esto, Timoteo, es la esperanza para los que están afuera, la iglesia, usted y yo, es la esperanza de los que están afuera, usted y yo somos luz, somos la luz de la oscuridad que nos rodea, nosotros, usted y yo, debemos ser los buenos ejemplos a imitar de lo que están afuera, usted y yo, mi hermano, tenemos una tremenda responsabilidad, así sencillo es. Por lo tanto, los que estemos ahí, en continentes de liderazgo, es necesario que tengan esas, que cumplan esos requisitos, así es, esa es la conclusión de este sermón, que cumplan, esos requisitos, y si no lo está cumpliendo, repito, o haces un examen, un análisis, nosotros, o aquella persona que nosotros ya nombramos, y tratar de arreglar eso, arreglar eso, porque esto, como lo hicimos mal, nos apresuramos, hicimos cosas indebidas, puede ser, o podría ser, la pie de tropiezo, para que aquella gente no llegue a la iglesia, aquella gente no se convierta a Cristo, o pasa esto, esto, porque hay dependencia, el mundo depende de Cristo, y el mundo depende depende de los hijos de Dios, de usted y yo, de la iglesia.